Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es el diario de Haciendo el Sueco. Hoy es jueves 10 de agosto de 2023 y vamos a llevar a Rico a pasear. En esta noche nublada, un poquito fresquita, creo que estaremos a 14 grados o algo así. Un helicóptero está por aquí cerquita. Vamos, Rico. Y bueno, antes de todo, agradecer a Carlos, que en Mastodon me ha comentado que se me escucha mejor con este micrófono, el micrófono Lavalía, el de corbata, que los micrófonos de binaurales. Lo que haré será grabar con este micrófono números como el que estoy haciendo y si estoy en un lugar especial que necesite grabar la ambientación sonora, pues seguramente lo grabaré con los micrófonos binaurales. y lo que haré también aparte será ampliar o mejorar mi audio, mi voz, con el programa que normalmente uso, el Isotope RX. Pero normalmente cuando estoy grabando este podcast lo hago con la aplicación de Anchor, bueno, la aplicación de Podcaster de Spotify. Y ya digo, lo grabo, finalizo, lo subo y lo juego. No requiere ninguna preparación. Bueno, quisiera hablar, pues bueno, lo he dicho, muchas gracias Carlos por el feedback, que se agradece un montón. Muchas gracias. Pues quería comentar una cosa que estoy probando y es que Spotify junto con Patreon ya hace un tiempo anunciaron que iban a trabajar juntos y que podías hacer un podcast solo para Patreons. y lo que he hecho ha sido hacer una prueba y hacer una versión de haciendo el sueco media en versión podcast y desde con Patreon, Patreon y Spotify. Por lo que he visto, Patreon tiene dos sistemas para poder poner los podcasts. Uno, a través de Acast, que es esta compañía sueca de podcasting y que la ventaja que te permite es que el podcast puede estar en todas las plataformas pero no sincroniza, podríamos decir, tu cuenta de Spotify junto con la cuenta de Patreon. Y luego está este sistema que es Spotify junto con Patreon que lo único es que solo está accesible desde la aplicación de Spotify. Por una vez tiene la desventaja, pues eso, que no está en las demás plataformas sino que solamente está en Spotify pero tiene la ventaja de que tu cuenta de Patreon y la cuenta de Spotify podríamos decir que se sincronizan. Spotify sabe que pagas una mensualidad o que eres un sponsor o un Patreon de ese podcast que quieres escuchar y te lo deja escuchar. No sé, de momento he puesto un capítulo cero de prueba a ver si funcionaba y sí, funcionaba. Y luego he grabado un número hablando sobre la cámara DJI Action 4 que la verdad es que mola un montón. Un compañero de trabajo que está de vacaciones, que vuelve la semana que viene pero hoy me ha escrito un mensaje en Slack en la comunicación interna que tenemos en la empresa me dice, manda un mensaje, me dice oye, que me he enterado de la cámara esta digo, ya, ya lo sé mola un montón, está muy bien esta cámara es una cámara de acción tipo GoPro y al final pues se la ha comprado se la ha comprado qué envidia digo, qué envidia bueno, a ver si un día la trae al trabajo supongo que a ver si el lunes la trae al trabajo y si es así pues a ver si me la deja un día mientras yo esté trabajando y hago un vídeo hago un vídeo y la comparo con, por ejemplo la Insta360 la R es la que tengo que si veo que mola un montón lo que haré será venderme la R y comprarme esta que además la R la Insta360 R tengo las tres lentes la lente normal la 4K la lente de una pulgada que es 5K que es de Leica que vale un pastón que me la enviaron gratis y luego tengo la lente bueno, las dos lentes a 360 grados y bueno, no sé cuánto me pueden dar por esa cámara pero le digo la lente la lente de una pulgada cuesta cuesta una pasta creo que cuesta como 400 o 500 euros solo la lente esa lente si con la cámara a lo mejor puedo vender la cámara junto con las tres lentes por 500 euros que es más o menos lo que cuesta la cámara esta la de la DJI la Action 4 bueno, no sé ya veremos estoy haciendo elocubraciones pero mola mola porque una de las cosas que me gusta de esta cámara es que puedes hacer video streaming sin necesidad de pasar por la aplicación de tu teléfono directamente se conecta a una wifi ya puede ser la wifi de tu teléfono pero no es como por ejemplo la Insta360 que tienes que estar tienes que tener la aplicación abierta de Insta360 para hacer streaming y esto es un coñazo porque si alguien te llama o quieres mirar un correo o mirar lo que sea mirar Twitter o enviar el enlace en tus redes sociales para que vean tu directo pues te quedas sin directo es un la verdad es un coñazo por eso mola además la lente que tiene no es tan buena como la Insta360 de una pulgada no es tan buena pero tiene una ventaja que graba a 20 bits a 20 bits creo sí 20 bits y eso te da una gama de colores pues brutal muy buena además que luego puedes aplicar LUTs y puedes aplicar filtros de color pues que bueno que te da mucho más juego en este nivel pero bueno a ver si me la deja y juego con ella hago uno o dos vídeos y pues eso hablando de vídeos he cuelgado que bueno va a salir esta noche como hacer time latches y algunos trucos para que queden queden chulos y aparte de eso pues parece ser que la empresa donde trabajo en Quick Channel quieren potenciar el tema de las producciones que lo dejaron lo habían dejado un poco de banda y quieren potenciar el tema de producciones y quizás alguna cosa más pero bueno no puedo decir nada hasta que no tengamos la reunión la semana que viene que vamos a hacer un kick-off los kick-off molan en martes y miércoles nos vamos a reunir la empresa iremos al archipiélago de Estocolmo y ahí estaremos un par de días haciendo actividades de empresa y el departamento comercial junto con el departamento técnico y una de las tareas que vamos a hacer va a ser hablar sobre estas nuevas tareas que yo me voy a encargar seguramente ya digo haré más producciones y alguna cosita más alguna cosita más que podrían ser podcast podrían podrían ser pero no voy a decir nada bueno pues ya finalizo esta esta ronda no quiero tampoco enlargarme mucho en este capítulo porque últimamente estoy grabando cada día ya sabes si te has quedado sin podcast aquí me tienes dispuesto a hablar pues eso y mucho más por cierto antes de despedirme está queriendo un número un poquito más largo pero bueno el podcast que he grabado para Patreon lo he grabado directamente que no lo había hecho hasta ahora con la Rode Procaster 2 ahí he puesto la sintonía bueno la entrada la música de fondo y tengo pues mi Shure SM57 el micrófono conectado siempre bueno tengo más micrófonos pero ese lo tengo a mi ladito y digo voy a grabar así voy a hacer como una especie de directo un falso directo voy a grabar con poco la música y todo y muy bien la verdad es que me ha encantado me ha encantado el proceso porque no tengo que editar no tengo que hacer nada darle al botón de grabar de la mesa y ya está una vez lo tengo abro la aplicación desde el ordenador le digo entra las grabaciones vale esta grabación es la de hoy y codificamelo y me nivelas el sonido y lo comprimes a mp3 a 192 y ya está listo me ha generado el archivo y ha sido coger y arrastrar en una nueva entrada de 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 mira creo que haré un videotutorial sobre esto mañana pues lo subo directamente te digo arrastrar en una nueva entrada en en Patreon colgar y ya y este podcast ya está ya está listo bueno pues eso ya mañana me pondré a investigar un poquito más entre las dos diferencias entre Acast y Spotify y mañana seguramente si no mañana como mínimo haré el guión pues para hacer el vídeo explicando pues esta nueva eh eh me sale en inglés feature esta nueva característica que tiene Patreon junto con Spotify pues nada muchísimas gracias por acompañarme esta caminata aún voy a caminar un poquito más pero sé que hay más podcasters que están esperando eh y no voy a hacerles esperar mucho sino que se enfadan un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos muy pronto hasta luego